Este tipo de losa, en concreto, es para la captura de las ardillas. Cogemos un palillo, le tenemos que hacer un orificio más o menos la mitad, el palillo aproximadamente tiene una cuarta. Tenemos que tener un selluelo para las ardillas, de algún granillo que le gusten a ellos, avellanas o algo. Y en este caso, hacemos lo siguiente. Cogemos otro palillo de aproximadamente una cuarta, le ponemos un trocito de cuerda de tramilla y le hacemos este pequeño lazo ahí, totalmente fijo. Y el lazo tiene que pasar perfectamente por aquí. Bien. Aquí en este orificio, colocamos el sebo para la ardilla y a continuación, tenemos que colocar el dispositivo así. La ardilla entrará por aquí. Por detrás, se comerá el sebo, se escapará el lazo y al escaparse el lazo, la piedra se le caerá encima. ¡Viva! ¡Viva! Y ya está.